El tiempo de la luna me transforma el corazón y ella sigue igual desde la última vez que sus manos me tocaron y ella está quieta sigue en el lugar que nos quedamos Bebe las lágrimas que dejé y tiene el color que tuvo antes ella no se pierde ni se extingue y se viste con tu piel en el fondo es ella la que me sostiene la misma que me hunde en el fondo es ella en el fondo es ella colgada de su tiempo como una ventana abierta hacia el pasado en el fondo es ella la que me miente que me dice que tú que me dice que tú que me dice que tú me estás mirando por esas cosas simples que tiene la vida no me duele aceptar que todo se termina o que cuenten todos los besos de luz fría guardando y sosteniendo a la melancolía en el fondo es ella la que me hunde en el fondo es ella la que me hunde en el fondo es ella la que me miente Que me dice que tú me estás mirando En el fondo es ella colgada de su tiempo Como una ventana abierta hacia el pasado En el fondo es ella la que me miente Que me dice que tú, que me dice que tú Que me dice que tú me estás mirando Gracias Aplausos